Hoy cumple 51 años el gran Luis Miguel. Luis Miguel Gallego Basteri nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Su padre es el cantautor español Luisito Rey y su madre la italiana Marcela Basteri. En su primera actuación tenía 11 años y fue en 1981. En la boda de la hija del presidente de México del momento, José López Portillo. El éxito de esta actuación hizo que en 1982 Luis Miguel grabara su primer álbum, Uno más uno, Dos enamorados. Y en 1985, con 15 años, ganó su primer premio Grammy con el tema Me gustas tal como eres. Se presentó al festival Viña de Mar y al Festival de la Canción de San Remo. Apareció en televisión y protagonizó dos películas, Ya Nunca Más y Fiebre de Amor. En 1987 firmó un contrato con Warner Music y presentó su noveno álbum, Soy como quiero ser. También ganó cinco discos de platino y ocho de oro. A los 18 años de edad decidió iniciar su camino sin la compañía de su padre. Y al año siguiente consigue un gran éxito con Busca a una Mujer. Ha ganado el Premio Excelencia Europea en España y su primer World Music Award en Mónaco. Su música es admirada por combinar boleros, jazz y pop. Además, su disco más vendido es Romance, con un total de 12 millones de copias. Actualmente acumula más de 200 premios por su talento como cantante y artista. Entre los más importantes están 6 Grammys Award USA, 6 Grammy Latino o 11 galardones del festival Viña de Mar. En abril de 2018 Netflix colgaba en su plataforma la serie Luis Miguel. Se trata de un recorrido biográfico del cantante que abarca tanto su vida profesional como personal. Luis Miguel es uno de los artistas latinos más reconocidos y valorados musicalmente en el panorama internacional. A día de hoy sigue produciendo música y cosechando premios que avalan que su talento es cada vez mayor. Le deseamos muchos más años de éxitos. ¡Muchas felicidades, Luis Miguel! ¡Muchas felicidades, Luis Miguel!